Editoriales y escritores de Pinar del Río estarán representados en la 31 Feria Internacional del Libro de la Habana que inicia hoy en la capital cubana. El programa de presentaciones lo estrena la editorial Hermanos Loinás, que pondrá a disposición del público el texto Gabo, Cuatro Años de Soledad, de Gustavo Castro Caicedo, escritor y periodista de Colombia, país al cual se dedica esta edición de la Fiesta de las Letras en Cuba. Y nosotros tenemos un libro de un colombiano que estudió en el liceo, coincidió en la etapa, como decimos los cubanos, de preuniversitario, de bachillerato, coincidió con García Márquez. El título en sí era el del plan nuestro 2019, la escasez de materiales hizo que saliera ahora, pero bueno, coincidentemente en el año en que la feria es dedicada a Colombia. Otras propuestas interesantes para los amantes de la lectura provienen del sistema de ediciones territoriales RISO, que pondrá a disposición del público más de una docena de títulos. Lo haremos con alrededor de 15 títulos, porque queda algunos pendientes todavía en este instante que estamos hablando, pero 15 títulos en soporte papel y más de 16 títulos en soporte digital. Con más de 20 años de creada, la editorial Causa también estará presente en esta edición. El homenaje a Fina García Marrús en la Sala Villena de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba distingue el inicio de sus actividades. Donde estaremos presentando el plaquet Dueña de la Palabra, donde se reúnen varios poemas que están publicados en la revista Causa, dedicados a Fina García Marrús. También estaremos presentando la revista que la editorial en 2013 le dedicara a ella. Y estaremos presentando el libro En la Paz de estos Desiertos de Roberto Méndez, donde hay un artículo dedicado a la obra de Fina. Los amantes de libros en formato digital podrán apreciar nuevas e interesantes propuestas de la editorial Volta Bajera. Como novedad, dos álbumes ilustrados en formato flickbook, que son de Teresa Cárdenas y de Cristina Ovín, Madre de Sirena y Si te besa un colibrí. También estaremos presentando dos novedades en la Sala Dora Alonso de La Cabaña. En este caso, un libro de Elaine Vilar Madruga, esa reconocida escritora cubana, que se llama Un Circo para Alfred, ilustrado por Jeanette Pérez Rosa. Y también estaremos presentando un libro de nuestro dramaturgo Ulises Cala, que se llama Los Babujales, y que fue dedicado a Armando Morales. Textos sobre deporte, libros infantiles, de poesía y la presentación de los ganadores de la edición 34 del concurso Hermanos Oloinás en todas sus categorías, completan el programa de las editoriales pinareñas en la 31a Feria Internacional del Libro de la Habana. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu y Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Cultural.